¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del plan para compra de bicicletas en 36 cuotas. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta anunció la puesta en marcha de un plan que permitirá la compra de bicicletas en cuotas sin interés. El programa será llevado adelante por el banco Ciudad y estará dirigido a los docentes y estudiantes en miras de comienzo del nuevo ciclo lectivo para desalentar el uso de transporte público. La venta de bicicletas ha crecido significativamente debido a la pandemia, ya que más ciudadanos han empezado a elegir este medio de transporte como alternativa al transporte público. La compra de bicicletas bajo este plan estará disponible en los meses de febrero y marzo. Aún no se confirmó una fecha de lanzamiento. Para acceder al beneficio será necesario efectuar la operación de forma online desde la página oficial del banco Ciudad, la cual listará dentro de la sección beneficios barra bicicletas las bicicleterías adheridas. Los requisitos de estos créditos personales a tres años serán que el solicitante sea cliente del banco Ciudad y usar una tarjeta de crédito emitida por la entidad bancaria, sea sea Visa o Mastercard. A causa de que las tarjetas de crédito tienen un costo de mantenimiento, el financiamiento no será completamente gratis. El financiamiento se extenderá a los accesorios de seguridad como casco, luces y timbre. De acuerdo a lo trascendido, el programa se aplicará a rodados con un valor de unos 35.000 pesos. Por el momento no está definido si solamente se podrán adquirir aquellos que tienen producción nacional o si también se incluirán los importados. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este vídeo, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo vídeo.